No os voy a mentir, creo que tengo un problema, creo que tengo un problema con los preguntas y respuestas porque o te subo tres en tres semanas o te subo uno cada mes, que es este caso por ejemplo porque llevo más de un mes sin subir un preguntas y respuestas y pues ya tocaba que luego me decís, Seira, es que no pones preguntas y respuestas, es que tengo preguntas que hacerte bueno pues aprovecha y déjamelas aquí, que luego veo los vídeos y no tienen suficientes preguntas para contestar que en esta ocasión me ha costado encontrar preguntas, no, esforzaros un poco con un poquito de comentarios, un poquito de preguntas, que luego me pedís, que si no, no puedo hacer los vídeos no es por nada, es que si no, no puedo, claro, esto va pues retroalimentado por vuestras preguntas así que ahora mismo todo el mundo va a poner preguntas, todo el mundo va a poner preguntas de One Piece en los comentarios para que pueda hacer el vídeo, que si no, que no voy a poder, en serio, ya fuera de bromas pero es que si no os meto un baneo, que no volvéis a comentar en el color nunca más es que me tengo que poner agresivo, me saben mal, yo soy una buena persona, pero es que me obligáis a ponerme agresivo por si alguien no sabe cómo funciona esta sección, es muy sencillo, tú me pones una pregunta de One Piece en los comentarios y de cara al siguiente vídeo pues yo te la respondo y encima te la respondo sin pensar demasiado, es decir, yo elijo las preguntas y digo, bueno, ya la responderé ahora yo me planto aquí, veo la pregunta, la leo y digo, vale, y te respondo ya pues como si fuera básicamente como si fuera en un directo, directo que puedes seguirme aquí también en el canal de Twitch que lo tienes aquí abajo y tal, y estamos haciendo un sorteo para los suscriptores sorteo mensual que se sorteará a principios de enero de los mismos cuadros que tengo aquí atrás que mucha gente me dice, ¿dónde lo has pillado? tal, no sé, yo te lo regalo yo te lo regalo, hago un sorteo y si te suscribes allí, si tienes el Prime o lo que sea y tal el sorteo es internacional, el sorteo es internacional, ¿por qué? porque lo que voy a hacer es pasarte el dinero por Paypal, te pasaré el link de Amazon y si tú quieres comprar los cuadros, los compras si te quieres quedar el dinero, pues te lo queda, a mí eso me da igual pero para que veas, oye, sorteo navideño, ¿no? que hay que estar un poco generoso, además os habéis portado muy bien conmigo este mes ¡Sí! Primera pregunta que le hace Isaac y dice Pier, con la muerte de Big Mom, ¿cuál es tu porcentaje de probabilidad de que su fruta crezca en el árbol de mandarinas de Nami y ella obtenga su poder? Bien, yo lo primero de todo que tengo que decirte es que lo de que Big Mom está muerta yo no me lo creo, yo no me lo creo encima en FilmRed estaba viva, o sea, yo no me lo creo que sí, que ha caído tal, que Puddin dice tal que yo no me lo creo, yo no me lo creo que esté muerta no me lo siento, pero no me creo que Big Mom esté muerta y yo creo que la veremos en algún momento guarden tuit, guarden tuit, a lo mejor estoy loco es posible, pero yo lo veo así, o sea, yo no creo que Big Mom esté muerta y ya, siguiendo a lo que me estás preguntando yo no creo que ningún Mugiwara vaya a tener una fruta sé que hay mucha gente diciendo no, porque este va a tener la fruta de tal, no sé qué no creo que ningún Mugiwara tenga ninguna fruta extra no creo que ningún Mugiwara, de estos que tenemos desde hace años de repente diga pues ahora tengo esta fruta, no lo creo, ¿por qué? porque sería cambiar totalmente el estilo de pelea de ese personaje que Oda lleva confeccionando 25 años por lo cual por mucho que molaría y por mucho que le encajaría la fruta de Nami a Big Mom o sea, la fruta de Big Mom a Nami yo no lo creo o sea, yo no creo que tenga esa fruta ni ninguna otra al igual que no creo que Usopp tenga la de Kanyuro como se comentó mucho, que está ya difícil y que la gente decía, no, que esta fruta de este personaje, no o sea, no creo que ningún Mugiwara vaya a tener ese tipo de habilidades extra y tal porque no me encaja o sea, no me encaja que Oda de repente diga pues cambio el sistema de pelea de este personaje por la carísima después de 25 años yo no lo veo y que haya renacido alguna fruta en el árbol de mandarinas sí, puede ser que alguna o haya renacido o vaya a renacer en un futuro creo que ese árbol de mandarinas tiene todo el sentido del mundo que en algún momento reciba alguna fruta por lo cual, oye, no creo que la de Big Mom pero sí que puede ser que haya alguna o que en un futuro veamos algo y tal y a mí es algo que personalmente me encaja bastante así que, oye, pues más o menos esta sería mi respuesta segunda pregunta que le hace Alex García y dice Pir, ¿crees que en algún momento del manga volveremos a ver el espíritu de un barco? no necesariamente tiene que ser el Sunny es decir, un Clavouterman saludos guapo, guapo tú y guapo yo, que yo también sé que soy el más guapo del mundo pero vamos a ver, vamos a ver habrá algún momento de la obra en el que volvamos a ver un Clavouterman rotundamente sí rotundamente sí segurísimo, segurísimo es imposible que no volvamos a ver un Clavouterman ¿por qué? porque vamos a ver Oda nos metió este concepto del Clavouterman desde Skypiea luego lo vimos reforzado en Water 7 en Islovi y tal con el Merry y tal pero tú te crees que Oda va a meter un concepto tan interesante y tan importante como el espíritu de los barcos como con una leyenda de que el barco cuando le quieres mucho sale como un espíritu y tal no, obviamente esto va a ser importantísimo va a ser importantísimo y va a tener alguna explicación que va a ser espectacular y que nos relacionará a más cosas del siglo vacío y cosas de la historia antigua y eso pero vamos, segurísimo segurísimo, segurísimo o sea, yo creo que sí yo creo que sí y creo que sí bueno, el Sunny tiene que salir pero nos molaría ver también el Clavouterman de algún barco antiguo de algún barco mítico de algún barco rollo el Oro Jackson el Noah o algo así y creo que estaría muy, muy guay e incluso si pudiéramos ver a alguien que es capaz de hablar con los Clavouterman o algo así creo que estaría muy guay y de hecho no sé si Brook debería poder hablar porque claro, él como que puede sacar su alma y eso es un alma también entonces puede hablar con los Clavouterman no lo sé, no lo sé, no lo sé oye, pero no está mal tirada o sea que yo creo que sí yo creo que lo veremos José González dice Luffy en su nivel actual ¿ya podría derrotar a Mihawk? ¿Qué Mugiwara tendrá hijos primero? sobre la segunda pregunta lo de quién tendrá hijos primero yo no te voy a responder porque es que no lo sé no lo sé de hecho no sé si veremos algún Mugi que llegue a tener hijos en el manga en el canon que digamos oye, pues este personaje tiene hijos yo es que no lo veo es que no no lo sé no lo sé por lo cual oye, dejémoslo ahí no tengo no tengo ni idea pero sobre si Luffy tiene el nivel de Mihawk creo que está cerca creo que quizás todavía no pero está muy muy cerca yo creo que Mihawk es un personaje que obviamente tiene mucha mucha fuerza pero Luffy yo creo que está sobrevalorado yo creo que Luffy tiene en términos de poder una sobrevaloración increíble ya que hay mucha gente que se piensa que tiene el nivel de un emperador que tiene el nivel de un Yonko y dice no porque claro es un Yonko entonces tiene el nivel de Yonko o no o sea Luffy todavía no está al nivel de Yonko Luffy para ganar a Kaido tuvo que enfrentarse Kaido con un montón de gente con un montón de personas detrás Luffy tuvo que despertar su fruta tuvo que hacer varios rounds Kaido estaba ya en la mierda a la vez que estaba moviendo a la isla de Onigashima no le ganó precisamente por ser más fuerte que Kaido y obviamente sí Kaido era el más fuerte de los Yonko o el segundo más fuerte pero claro no creo yo que Luffy esté a un nivel de Yonko todavía yo creo que todavía le hace falta mejorar un poco más sus habilidades y conocer un poco más su fruta porque si Luffy ya está a nivel Yonko entonces ¿qué entrenamiento necesita? o sea ¿qué entrenamiento necesita Luffy? ¿con quién se va a entrenar? si está a nivel Yonko yo creo que todavía le hace falta un poco para estar a nivel Yonko y luego subir un poquito más para ya ser digamos nivel rey pirata nivel Roger o algo así que yo creo que es como un nivel por encima de los Yonko y yo he considerado desde que acabó Wano que me la agarras con la mano que creo que Luffy está más o menos a un nivel almirante o por encima creo que está a un nivel quizás un poquitín por encima de almirante o por ahí pero que todavía no llega al nivel Yonko el problema es meter a Mihak creo que Mihak contra Luffy sí que lo tendría relativamente fácil porque es que tiene el counter perfecto que son los cortes Luffy contra puñetazos tal no sé qué pues todavía puede defenderse pero un corte a Luffy le afecta muchísimo ya que su habilidad que es no es la Gomu Gomu pero ya sabéis que es la fruta de Nika pero bueno que ya me entendéis que está directamente relacionada con la goma creo que los cortes le hacen un counter perfecto por lo cual oye dependería muchísimo de la pelea yo siempre he defendido que Mihak es un espadachín brutal pero creo que en términos de pelear con puñetazos patadas y tal creo que deja mucho que desear creo que no está al nivel que está con la espada obviamente y creo que se centra totalmente en la espada y creo que sería una pelea muy difícil de predecir pero creo que quizás en términos de poder general Mihak todavía tenga un hacking bastante superior al de Luffy y creo que quizás con un par de cortes podría acabar de reventar a Luffy así que yo creo que todavía no creo que se acerca pero creo que Mihak está por ahí cerquita creo que Mihak está por ahí cerquita DerekMGS dice ¿cuándo reaccionarás a Inazuma Eleven? pues la cuestión es que ya lo estamos viendo ahora mismo en Twitch y es que sí hay mucha gente que dirá ¿cómo que Inazuma Eleven? sí estoy viendo Inazuma Eleven que es un anime de fútbol por si alguien no lo ha visto y tal que es un anime que vi yo de pequeño cuando lo echaban en la tele y tal y ahora me lo estoy reviendo porque me acuerdo de algunas cosas y de muchas otras no y me lo estoy gozando como un niño pequeño así que lo estamos viendo en la plataforma morada puedes verlo actualmente creo que vamos a enfrentarnos a la Royal Academy en la final del torneo Fútbol Frontier por lo cual puedes ver los resubidos y tal que están allí incluso en el canal secundario tendrás que bueno está en la descripción tendrás alguna cosita extra y tal así que bueno yo ya te digo agradezco muchísimo si te pasas por allí y le echas un vistacillo que la serie está muy guapa la verdad yo me lo estoy gozando muchísimo así que eso lo estamos viendo ya en Twitch Alberto Otero dice esto no es ninguna fumada es un viaje de Trippi Ayahuasca y DMT mientras te fumas Jamaica entera pero si Van Aukur tuviera su fruta despertada podría teletransportar el planeta a cualquier lugar del espacio podría teletransportarlo al sol y cargarse el planeta en un pestañeo yo no lo creo Alberto yo no lo creo no Alberto ven yo creo que la fruta despertada de Van Aukur te permite quizás teletransportar varias personas o varias cantidades de personas yo creo sin haber visto la fruta que creo que si tú ya tienes la fruta tan chetada como para tener el tema del teletransporte que creo yo que solo te puedes teletransportar a través de la vista y que creo que ahí mola el hacky de visión de Van Aukur y su precisión porque si es capaz de ver el punto en concreto de una isla puedes spawnear allí y tal de manera bastante bastante sencilla porque tiene esa fruta y es capaz de verlo y creo que mola porque también necesitas de habilidad para poder tener la fruta del teletransporte y creo que quizás tiene un límite que a lo mejor son las personas que puede teletransportar a la vez o el límite de teletransportes diarios o el desgaste y tal y quizás el despertar pues puede ser que pueda teletransportar a mucha gente a la vez que no le desgaste tanto su fruta o cosas así pero a mí son cosas que me parece que sí que tienen que estar dentro de una lógica y dentro de no romper el manga por completo si como dices pudiera teletransportar el planeta entero sería una barbaridad y no creo que exista una habilidad tan 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 rota en One Piece ya que no solamente teletransportándolo al sol pero si moviera el planeta un poquito en una trayectoria mala pues podría desestabilizarlo todo romperlo todo y liarla pardísima o sea que yo no estoy no estoy muy de acuerdo con esto y no creo que pueda pasar porque no creo que en One Piece existan frutas que puedan desequilibrar tanto el mundo y que sean tan tan exageradas así que yo te diría creo que el despertar de Van Aungur puede ser otro Roko Karegnato dice Jin puede aparecer entre los subordinados de Barba Negra ojalá 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 en el anterior preguntas y respuestas entiendo que esto va relacionado con eso estuvimos hablando de dónde estará Jin si Jin se ha olvidado de Sanji si Oda se ha olvidado de Jin si qué pasa con Jin y creo que bueno a mí me da igual donde lo coloquemos pero hay mucha gente que dice que puede estar en la tripulación de Kurohige hay otros que dicen en la tripulación de Shanks hay otros que dicen que puede estar en el Bajo Mundo yo no lo sé dónde está pero quiero verle la obra y confío en que le vamos a ver sabemos que hay un décimo comandante de Kurohige que no es el mismo Kiji y que es alguien que no conocemos y me molaría muchísimo que en algún momento le viéramos si fuera Jin o sea me molaría que fuera Jin cómo puede ser esto no lo sé pero me parecería totalmente espectacular yo quiero ver a Jin quiero que aparezca en la obra me da igual la importancia que tenga pero creo que sería un guiño muy bueno a los primeros capítulos y una cosa que fue una promesa que parece ser que no se ha cumplido y creo que es algo que debería si no cumplir Oda investigar los fans por qué no lo ha hecho porque seguro que tiene un porqué pero que esté allí pues ya lo dejo un poco a vuestra valoración me gustaría que en los comentarios ahora que estáis viendo esto me dejéis oye yo creo que Jin si está vivo y va a aparecer está aquí creo que sería un puntazo espectacular si me lo ponéis así que nada simplemente eso Sergio Alessandro García Martínez dice ¿te imaginas que el último Roat Ponylip se encuentre en la isla de donde viene Luffy y así tenga un reencuentro con Dadan? yo no lo creo Sergio yo no lo creo ¿por qué? porque vamos a ver estamos actualmente ya al final de la Grand Line al final de todo al final ya del nuevo mundo y tal y no sé qué ya no nos queda demasiado para llegar al final no me imagino yo llegar a Lodestad y tener que volver a la isla de Luffy del East Blue para pillar el Roat Ponylip y tener que volver hasta aquí o sea yo lo vería un follón de tres pares de cojones o sea lo vería muy 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 difícil y yo no estoy en nada de acuerdo con esto además que no me hace mucha lógica porque en el viaje de Roger vimos donde estaban los Ponylip y todos están más o menos en el mismo en el mismo lugar quiero decir en Wano sabemos que había uno que es el que bueno que ya hemos visto sabemos que había otro que tenía Big Mom que seguía donde estaba Big Mom sabemos que estaba el de Zou que sigue en Zou y el otro que vimos estaba en la isla Gyojin que ya no está en la isla Gyojin por lo cual no entiendo yo muy bien por qué tendría que estar en la isla Gyojin y ahora de repente estar donde está Davan y estar allí por la puñetera cara yo no lo creo ya he comentado varias veces que si este Ponylip se ha movido tiene que tener una explicación lógica y tiene que tener alguna trama así que yo no creo que el último Roat Ponylip esté aquí y tengo ganas de saber dónde está exactamente y que nos lo digan pero no creo para nada que esté con que esté con Dadan así que oye es que no y además que imagínate para arriba para abajo yo creo que Odas se pega un tiro a los huevos y última pregunta que le hace Chuy de México 57 y dice ¿qué tal si Luffy es el arma ancestral? de verdad o sea no no de verdad o sea ¿podéis parar de ponerme cosas así? o sea no de verdad con respeto Chuy pero por favor ¿cómo que Luffy es el arma ancestral? ¿el arma ancestral Luffy? ¿por qué? ¿por qué va a ser Luffy un arma ancestral? o sea ¿pero por qué? hay tanta gente diciendo estas cosas ¿cómo va a ser Luffy un arma ancestral? no es que tiene la fruta ¿tú te crees que la tú te crees de verdad que uno es supuestamente un barco que puede destruir las de no sé qué la otra es una princesa que controla reyes marinos y la otra arma ancestral va a ser una fruta que hay mil frutas entonces qué gracia tendría que sí está muy chetada ya y que no 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 que no que no que la arma ancestral no es una fruta ni es Luffy ¿cómo va a ser Luffy un arma ancestral? por la cara o sea el arma ancestral por la cara y Luffy pues existe ya está o sea que no que no que no que no entonces ¿qué va a ser Roger era el otro arma ancestral? que no que no que no que no que no va a ser Luffy el arma ancestral que no que no que no basta ya por dios basta ya como va a ser Luffy o sea ya tiene bastante con ser el Prota con ser el dios del sol Nika como para ser encima un arma ancestral va a tener más currículum que yo que sé que Barbie va a tener más currículum que Barbie no no así que nada más bastante bastante bien quitando alguno que me ha puesto un poco de mala hostia pero nada en general muy muy bien ya digo deja todo el mundo ahora mismo preguntas en los comentarios que tengáis relacionadas con One Piece y tal y de cara al siguiente vídeo yo te la respondo y te doy un besito enorme así que ahora sí nada más que decir recuerda que si has visto algún vídeo que te haya gustado aparte de estar que te ha hecho a lo mejor youtuber más guapo el mejor el más sexy el más humilde de toda la comunidad de One Piece con diferencia ya sabes que le puedes dejar un pedazo de like al vídeo suscribirte para más vídeos seguirme en Twitch que es completamente gratis suscribirte en Twitch que no es completamente gratis pero entras en el sorteo de estos cuadros de aquí atrás que valen bastante la verdad están muy guapos normal que valgan bastante merecen la pena hacedme caso y ahora sí ya para finalizar pues por aquí te voy a dejar más vídeos de One Piece que bueno For Shadows de Oda y se ve desde One Piece misterio no resuelto vídeos interesantes ahora ¿te gustan más las teorías fumadas? aquí para ti un montón de teorías que son muy fumadas sí pero están muy entretenidas así que ahora sí nada más que decir un saludo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo